El Banco de Inglaterra rechazó una petición hecha por el régimen de Nicolás Maduro para repatriar barras de oro avaluadas en 420 millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro está tratando de repatriar al menos 14 toneladas de oro que Venezuela tiene en el Banco de Inglaterra, pues teme que el acceso a dicha riqueza pueda ser congelado por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra su régimen. El programa de recuperación económica. Así lo reveló el diario británico The Times, el cual agregó que la entidad financiera rechazó liberarle a Venezuela barras de oro avaluadas en 420 millones de euros. Dicho medio citó fuentes anónimas para asegurar que el banco tomó esa decisión para prevenir actividades como lavado de dinero y ante el temor de que Maduro pueda incautar el oro que es propiedad del Estado y venderlo para beneficio personal. Ángel Alvarado, diputado opositor, ha denunciado que el mandatario venezolano pretende repatriar el oro para transar acuerdos con sus principales aliados. Maduro se quiere traer el oro que queda en Banco de Inglaterra para rematarlo en Turquía. Es seguir vendiendo las joyas de la abuela para mantener su bacanal de corrupción e ineficiencia. Desde hace varios meses, el gobierno venezolano promueve el ahorro en pequeños lingotes de oro como parte del programa de recuperación económica diseñado por Nicolás Maduro. Venezuela estaría preparando la repatriación de varias toneladas de oro que quedaron en Inglaterra luego de que el fallecido Hugo Chávez ordenara en 2011 la devolución del metal que había quedado en bancos europeos.